¡Suscríbete al canal! Yolanda, que es del Grupo Aragua, me decías de una de las cosas que yo he estado dando seguimiento es como la ambivalencia del Ministro del Medio Ambiente, no estoy clara, no tengo una idea de él todavía completa, no he tenido tiempo como de dedicarme a verlo, pero me huele como que está como ambivalente, que no se sabe bien, ustedes que están en esa área, ¿qué está haciendo el medio ambiente con eso? Porque si eso está sucediendo, está vulnerando la ley, sería bueno también que te fueras al referente legal, o sea, en términos de protección, cuando estamos hablando de un área protegida, ¿cómo prevé la ley que se trata en estos casos? ¿Cuándo te quedaste en que llegaste con un sorprendido ministro que dijo, oh, y esto está pasando? ¿Qué hizo? Bueno, él hizo varios comentarios, incluso diciendo que ahí no se debería permitir agricultura, él le llama frutos menores, que es la que lleva arado y demás, o sea, sería la cebolla y la papa. Él como agricultor, que lo reitera muchas veces, él vio de una vez una situación, incluso hasta calculó cuánto era la rentabilidad de esa operación, que no paga terreno, o lo compró muy barato, que de la mano de obra es casi regalada, y que básicamente lo que tiene es costo de transporte. Él todo eso lo analizó y lo hablamos. Entonces, él es tan bivalente como tú dices, yo me alegré que él por lo menos llegó al lugar del camino. Sí, eso fue. ¿Y cuándo fue eso? Eso fue el martes pasado. Ah, pero muy bien. No, perdón, sí, el antepasado. Y ayer convocó una reunión a todo el sector ambiental, entonces, pero en esa reunión tampoco habló de medidas concretas. Entonces, ya él sabe lo que tiene que saber, él vio lo que tiene que ver. Entonces, ahora lo que toca es, lo que estamos esperando es acciones, ya hemos hablado mucho, las imágenes de, por ejemplo, Adfona y varios otros colegas. El que está bueno para peñas. Sí, o sea, bueno, tú lo sabes. ¿Y qué es lo que se va a hablar y barajando? Tenemos mucho tiempo denunciando esta situación en un área protegida. Es verdad que ahí había una tradición agrícola antes del parque, pero el parque se crea en el 83. Ya es hora de que empezáramos como a hacer valer la ley. Y en vez de recuperar, digamos, de alguna manera lo que ya desde el 83 estaba, está entrando ahora en un proceso de deterioro, porque entiendo que algunas de estas personas que están ahora no estaban antes. Exacto. Entonces, sobre todo, se han consolidado muchas finquitas pequeñas, casi de subsistencia, en ahora una operación agroindustrial que lleva muchos agroquímicos, que lleva mucho arado, erosión, mucho consumo de agua. Entonces, ya es una operación totalmente diferente esa agricultura pequeña que había ahí de montaña. Y que, de hecho, con ellos ya se había acordado con el ministro Saliente un plan de conservación y de retiro y todo. Entonces, esta carretera básicamente es un revés total. ¿Y quién está haciendo la carretera? La carretera, sobre todo, la están apoyando los dos grandes, que son Pilo Marte y Saturnino Espinal. Pero todos ahí están contentos, porque, claro, ahora le aumenta el valor de la propiedad si la quieren vender, porque se siguen las ventas y las transacciones dentro del parque nacional. Entonces, el parque no está bien delimitado. O sea, yo tuve que llevar al ministro a uno de los bornes, porque no hay ni un letrero, ni una puerta, nada. Y como que no hay interés de medio ambiente. Y hay que mencionar, viceministros que conocen muy bien la situación, nunca se han interesado por marcar ese parque debidamente. Entonces, ese problema va a seguir si no hay un giro. Ese parque, ¿cuántas provincias, digamos? Tres. Barahona, bueno, la principal es Pedernales, Independencia y un pedacito del oeste cae en Barahona. Cuando se da una ley para declararle parque nacional, porque es por una ley, ¿cuáles son los fundamentos que le llevan a declarar el parque nacional? O sea, ¿cuál es la idea? ¿Por qué se declara un área? Parque nacional. Mira, los parques nacionales, sobre todo porque hay áreas protegidas menores y de otras categorías, la mayoría están en la alta montaña y se declararon por el tema de agua. Y de hecho, desde Trujillo nosotros contamos con los parques de la cordillera, que le llamaban, no parques nacionales, porque eso no se usaba en esa época, sino vedados. Sitios que no se podía, ¿verdad?, hacer una serie de actividades, que había que dejarlo ahí porque se entendía que los principales ríos del país nacían ahí. Entonces, lo mismo fue Bauruco un poco más tarde, fue en el 83, ya gobierno de Jorge Blanco. Entonces, si tú ves esas imágenes, tú ves toda la vertiente sur, muy adentro de la línea del parque, que es esa línea verde, cómo está todo eso deforestado. Y ya el bosque húmedo, que de hecho es el que más agua reserva y el que más biodiversidad tiene, está casi aniquilado. Entonces, lo que ellos dejan es el pino, porque en el pino no pueden sembrar, pero no porque haya un respeto tampoco mucho por eso. Entonces, básicamente, así es que están casi todos nuestros parques de montaña. Es la misma situación en Valle Nuevo. La gente va a Valle Nuevo, nada más de pino, pero ahí había un bosque exuberante. Sí que hubo problemas para recuperar un poco de Valle Nuevo. Yo quisiera una última fotografía, que es la fotografía del aguacate, que hablamos de la siembra de aguacate, porque hay países que se están cuestionando el tema del aguacate por el consumo tan alto de agua. De hecho, si ustedes lo buscan, países como Brasil, países como México, ya se están cuestionando qué van a hacer respecto a la siembra de aguacate, que de verdad yo no sabía que era tan nefasto en términos medioambientales. Sí, mira, ese aguacate que aparece ahí, fíjate que es un aguacate chiquito y como rugoso. Que es el que ellos exportan, es el de exportación. Exacto, es una variedad haz que fue desarrollada en California y parece ser que solo se da en sitios así de alta humedad, de montaña, etc. Entonces, ellos ahí encontraron su lugar especial, pero la cara oscura de eso es lo que tú acabas de mencionar, que consume mucha agua. Entonces, ahí ellos consiguen esa agua prácticamente gratis de las nubes. Y los terrenos son del Estado, se supone. Sí, porque cuando se declara un parque nacional, se declara de utilidad pública. El Estado debe compensar a las personas que estaban ahí. Pero son del Estado. Pero, sí, exacto, el problema es que ahí nadie tiene título. Entonces, ellos... Y la mayoría de los que son grandes se supone que fueron comprándose la gente que ya estaba, que debió ser de alguna manera el Estado compensarles. Exacto, y hemos documentado cuáles de ellos... Y ellos se lo compraron a precio de batata. A mí me dieron hasta 3 mil pesos. Hasta 3 mil pesos, una ganda. Genaro. Ajá. Pedro Genaro. Pedro Genaro. Es que me pusieron Genaro y entonces... Es que es Genaro Mañez. Pedro Genaro. Pedro Genaro. No, y si usted... Sí, porque es bueno que le digan a uno el nombre, la cosa como es. Claro. No, y él es un artista muy reconocido. Ah, ya, yo estoy perdida. Tengo que ponerme al día. Pedro Genaro, cuénteme de, digamos, de su impresión. Y como alguien, ¿cuántos años lleva usted recorriendo esta zona? Uf, bueno, nosotros tenemos recorriendo Sierra Boruco alrededor del año 98. Desde el 98. Sí. ¿Qué ha sido documentando? Sí. Quizás pudieras hacer un documental fotográfico de lo que ha sido desde entonces hasta ahora. Entiendo que sí, que se podría hacer. Podrías hacerlo. Sí. Ojalá tiene maras. Incluso una foto ganó premio de un lugar que él llegó que estaba recién tumbado. No me diga. Y la foto fue como se tituló... En las abejas yo llegamos y lo que era un bosque húmedo bellísimo, lo tumbaron para cultivar habichuelas. Yo le puse la foto de eso mismo por un puñado de habichuelas. Por un puñado de habichuelas. Y bueno, la foto es muy dramática porque se ven todos los palos tumbados, la neblina rodeando el bosque y se ven las matitas de habichuelas, el único verde que queda sobre el carso casi. Es una foto que se ve bien dramática. Digamos que es una foto que denuncia. ¿Cuál es tu impresión de lo que ha pasado ahí? Y además como artista era una persona sensible, digamos, y más si has optado por documentar la naturaleza. De lo que ha pasado y como ciudadano dominicano, ¿qué preocupación tienes? Mira, nosotros, una de las principales motivaciones de ADPONA, Asociación Dominicana de Fotógrafos de la Naturaleza, es fomentar la conservación a través de nuestras imágenes. Y bueno, esto es un caso que ya nosotros le hemos ido dando seguimiento y tenemos una muy buena relación con los grupos medioambientales. de forma muy particular con el Grupo Jaragua, pues hemos trabajado en la zona durante años en el suroeste. Y Sierra Boruco es un parque que le da mucha estabilidad climática a la zona. O sea, que es una zona muy árida, el suroeste. Y entonces Sierra Boruco tiene muchos pinos y la gente piensa que, bueno, con tantos pinos que hay de repente no es tan importante ese pedacito ahí en los arroyos. Lo que pasa es que ese bosque nublado que está en los arroyos es lo que captura la mayor cantidad de agua. El tipo de bosque que captura la mayor cantidad de agua. Y por eso es tan importante preservarlo. Y bueno, cuando fuimos ahora, que dimos la toma con el dron, vimos todos estos parchos de bosque. Ese desastre. Ahí pusieron una imagen que a mí me llamó la atención. La pueden repetir. La última, que para que tanto Pedro como Yolanda nos ubiquen de qué lugar es. Esa fotografía, ¿dónde es? Eso es ahí en la zona de los arroyos. Y eso que se ve esa hondonada, una cañada de la que dan origen al río Molito, que también ha estado en las noticias recientemente. Ahí arriba, ese lugar se llama Los Arroyos, porque ahí salían varios arroyitos del bosque que más abajo se convierte en Molito, que a su vez luego se vierte en el Pedernales. Eso está quedando muy cerca. Entonces, tú misma te puedes dar cuenta qué agua se está captando ahí. Todo se está deslizando. Y la, o sea, aunque nosotros no denunciamos ese asunto del Molito seco, los ríos son dinámicos, sabemos que estamos en sequía, pero sí entendemos que los caudales están muy reducidos como resultados de esa situación ahí arriba. Bueno, Pedro, para ti y para tus compañeros y para Yolanda en el Grupo Jaragua, este programa está abierto. Esto es una ventana para cosas como esa que importan a la gente, porque a fin de cuentas, a veces nos pasamos el día hablando cháchara. Sí. Eso es muy importante. Eso tiene que ver con la vida de la persona. Bueno, esto es preocupación nacional. El agua. Debería serlo. Es preocupación nacional. Debería serlo. Sí. Debería serlo. Así que vamos a prestar atención. ¿Tienen una página en internet o un lugar donde puedan ver tus trabajos? Bueno, tengo mi página personal, pero... ¿En Twitter? Bueno, yo creo que en Twitter también, Pedro Genaro. Pero en Instagram, ¿no? En Instagram, donde yo me tengo. Sí, tienen como 30 o más miembros. O sea, en verdad es un grupo muy nutrido, persona muy comprometida y nosotros nos encanta que tengamos esas imágenes para poder compartir un poco con la gente y enamorarla de esto también. Gracias a ti, Yolanda. A ti. Que nos vamos a encontrar aquí. Es la primera y no la última para seguir pendientes de lo que pasa con este y otros temas que tocan el medio ambiente de la República Dominicana. Y a ustedes muchísimas gracias. Nos vamos. Mañana es viernes. Mañana les traigo una conversación que desde ya me duele el corazón de tener que hacerla, pero hay que hacerla. Es la madre de un jovencito que fue abusado sexualmente por un sacerdote. Ella procura justicia, pero ha encontrado todos los obstáculos en un país que tuvo un cura que era el dulce apostólico violador. Bueno, pues en este caso parece que el sistema de justicia le está dando la espalda y ella viene a alertarlo. Así que mañana aquí nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!